Bienvenidos al Comando Conjunto Noticias. A continuación, la alerta informativa. El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, General de Ejército, Manuel Gómez de la Torre, visitó las instalaciones de la Fuerza Especial Conjunta para felicitar al personal militar que participó de la exitosa Operación Orión. En dicha ceremonia, resaltó el excelente nivel de preparación de cada uno de los combatientes y rindió un homenaje al suboficial de segunda, Emanuel Guimaraes, quien ofrendó su vida en el cumplimiento del deber. Se planea y se ejecuta la Operación Orión. Como resultado, la captura primero de un delincuente terrorista, Álvaro, un delincuente terrorista abatido, delincuente terrorista Paulino, y por informaciones de Comín, de Inteligencia y Comunicaciones, se tiene conocimiento de por lo menos cuatro terroristas, delincuentes terroristas más abatidos. El éxito real de la operación es que hemos logrado nuevamente penetrar en lo más recóndito de su espacio. En esta operación sacrifica su vida nuestro hermano, su oficial de tercera de fuerzas especiales, Emanuel Guimaraes Sánchez, quien hoy, junto con nuestros hermanos que se nos han adelantado en cumplimiento del deber, se encuentra en la gloria. Honor y gloria a nuestras fuerzas armadas. Honor y gloria a nuestro amado Perú. ¡Lujín! ¡Lujín! La 32ª Brigada de Infantería a través del Batallón de Infantería Pucará número 37 continúa con el apoyo oportuno en los sectores más afectados por las constantes lluvias que se vienen presentando en las provincias de Pacasmayo y Chapén. Estas acciones se vienen realizando en coordinación con el gobierno regional y los alcaldes provinciales. Para paliar las dificultades que pasan los moradores de la localidad de Lancones, ubicada en su llana Piura, el programa Alas de Esperanza de la Fuerza Aérea del Perú llevó adelante una campaña que congregó a doctores de diversas especialidades para dar atenciones médicas y entregar medicamentos. Personal del CIS e INAVI realizaron afiliaciones entre los asistentes. La actividad también contempló la entrega de donaciones, juguetes, calzado y vestido, alimentos, pañales, útiles escolares a tres colegios, ropa de cama, entre otros. Esta actividad también congregó a civiles. Fueron 7.000 los huyaneros beneficiados. ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! Los Batallones de Servicios Número 4, Ingeniería Número 4 e Infantería Número 55 realizaron labores de limpieza y despeje de la carretera Puno-Chucuito en un tramo de 6 kilómetros. Dichas actividades iniciaron en la zona de Alto Puno y posteriormente en la vía Puno-Chucuito. Gracias al trabajo progresivo y coordinado de las Fuerzas del Orden, se viene restableciendo el derecho al libre tránsito y las actividades económicas de los pobladores de la zona turística de Chucuito. Síguenos en nuestras redes sociales. Comando Conjunto de las Fuerzas Almadas del Perú Comando Conjunto de las Fuerzas Almadas del Perú